Una difícil situación económica. Eso es lo que estamos viendo con los anuncios de numerosas quiebras que siguen aumentando y llegaron a su número más alto desde el año 2020, en pleno estallido, en medio también de un contexto de decadencia económica en otras áreas y de Codelco con cada vez más problemas, la empresa estatal del cobre. Y ante todo esto, el gobierno Gabriel Boric, a través del ministro de Hacienda Marcel, busca como solución impulsar y están constantemente insistiendo en eso un nuevo pacto tributario, una nueva reforma tributaria que busca subir más los impuestos en todas las áreas para darle más dinero a los políticos, porque claramente esa es la solución ante tantos problemas que estamos viendo. Más políticos, más Estado y ponerle más costos a la población como también a los emprendimientos. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, se está viendo una situación bastante compleja a nivel económico y aunque algunos, como seguidores del gobierno, traten de hacer la imagen como que las cosas están bien, no hay nada más lejos de la realidad y es cosa de ver los datos de lo que está ocurriendo. Ahora, la mayoría de la gente se da cuenta que las cosas no están bien ni en seguridad ni en economía, etcétera, porque ven que hay una degradación día a día, tanto a nivel laboral como también a nivel de seguridad y en otras áreas. Pero bueno, la burbuja del mundo político suele ser un poco distante de la burbuja de la realidad del ciudadano común y corriente. Ahora, algo que sí es importante tiene que ver con respecto a las empresas. Ya hemos visto que ha habido una decadencia importante y eso se nota con las nuevas quiebras, porque se acaba de informar por parte de la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento que las solicitudes de quiebra, o sea, desaparecen, quiebran empresas, se dispararon y están en su nivel más alto en alza desde septiembre del año 2020, en pleno periodo también de el estallido y pandemia. Ahora, esto no es único, porque también se da en un contexto de numerosos gremios que se quejan porque ven cómo se ha desplomado el área logística, especialmente asociado también al transporte como envío de distintos productos a nivel de Chile. Y lo que se ha observado es que ha habido una caída importante. Ahora, ¿por qué es esto? Porque, y cito, ellos están criticando que faltan concesiones por parte del gobierno para hacer proyectos de obra importante y también ha habido cierre de puertos. Y esto se mezcla también, por ejemplo, con MERS, que se fue hace algunos años de Chile por presión de sindicatos vinculados a la izquierda dura, principalmente al PC. Tomando en cuenta estos factores, hay decadencia en los emprendimientos que están quebrando en las pymes, también en grandes grupos económicos al momento de hacer elementos logísticos, y no es menor también, una caída no menor que se está dando en Codelco, la empresa estatal del cobre. Ahora, hay que entender que en el caso de Codelco se suma a esta decadencia generalizada en otras áreas, pero en el caso de Codelco, más que por problemas económicos en sí, es por incompetencias, luchas de poder, y bueno, la corrupción política que siempre es tan común en estas empresas estatales que funcionan tan mal. Y lo que se ha visto es que renunció el actual presidente ejecutivo de dicha empresa, anunciando que era, y cito, había mucha pelea y eran chaqueteros, cito, con él. Ahora, esto muestra que había muchas luchas de poder en una empresa que pierde directivos y que tiene problemas de manejo por movimientos políticos, como también por malgasto constante. Ahora, no es sorpresa porque todas las empresas estatales son sumamente ineficientes y tienen millonarias pérdidas en Chile, o en algunos casos cuando tienen utilidades son no muy altas comparadas con las del mundo privado, y eso pasa con Codelco, porque este es un episodio simplemente de los más recientes dentro de tanto. Y ante todo esto, hemos observado, por ejemplo, que se ha dado que Codelco, a pesar de tener ciertas utilidades, se sigue desplomando en ellas, ha tenido caídas importantes en el último tiempo, este año se observó que cayeron un 72,5% sus utilidades, y que aunque sigue generando, es de dos o tres veces más bajo que lo que produce tan solo una minera privada como es Sokimit. Entonces, a poner solo la producción estatal frente a la privada. Ahora, frente a todo esto, ha habido de todas maneras críticas de sectores de oposición. El que más está haciendo ruido es José Antonio Kast, ex candidato presidencial, que dijo, y cito, este gobierno destruye todo a su paso. Ahora van por Codelco. Ya se desplomaron las utilidades el año pasado, ahora se desploma el gobierno corporativo. Ahora, hacen esas críticas, sí, aunque en realidad no es que eso lo sea culpa del gobierno, yo diría que las empresas estatales por naturaleza son un fracaso. Codelco desde hace años que tenía pérdida y tuvo unas pequeñas utilidades un par de años y ahora ya están desplomándose de nuevo. ¿Por qué así son las empresas estatales? Porque lógico, ¿por qué funciona bien una empresa privada y por qué es más moral también? Porque se utiliza el mismo dinero de los dueños. Y si lo hacen mal, se ponen en riesgo su dinero y si lo hacen pésimos, quiebran, no dan un mal servicio. Entonces, ¿qué pasa? Que, por lo tanto, tratan de hacerlo mejor porque si no quiebran y no generan dinero. Es por un tema de incentivos, ¿no? Lógico. Y además tiene un elemento moral más justo porque es cada persona con su propio dinero el que aporta para el proyecto y se le da bien maravilloso y se le da mal, quiebra. ¿Qué pasa con una institución estatal? No importa cómo lo hagan, les pagan igual. El criterio es distinto ahí, los incentivos son distintos. Porque como se financia con impuestos, o sea, estatal, lo pagamos todos nosotros. Lo hagan bien o mal, sean corruptos o no, tengan utilidades o no, da exactamente igual. Les pagan igual, la plata nunca va a parar de llegar. Y por lo tanto, no pueden quebrar. Y entonces, ¿cuál es el incentivo? Ahí el incentivo no es para hacerlo bien. El incentivo es político. Porque sus fondos y los puestos que están ahí no están llevados por hacer bien el trabajo ni tampoco por temas también de ser eficientes. No, porque no están usando su propio dinero. Viene por criterios políticos. Tienes amigos del, contacto de, del partido. Y por eso siempre hay tanto nepotismo, corrupción, vínculos políticos y también pérdida. Porque no hay un incentivo. Y no lo puede haber. Porque por naturaleza se financia con impuestos. Eso significa que sea estatal. Es naturalmente ineficiente y naturalmente inmoral por su modo de financiamiento. Porque tú quieras o no, tienes que meter plata en ese sistema. Ahí se ve. Ahora, también ha habido respuesta ante toda esta decadencia. Y más allá de las críticas de la oposición por parte del gobierno. ¿Y qué dijo el ministro Marcelo? Él está impulsando, y lo sigue insistiendo igual que el gobierno, el nuevo pacto fiscal, que parece ser una idea de él, y la nueva reforma tributaria. Ahora, ¿cuál es este nuevo pacto fiscal, esta nueva reforma tributaria? Subir impuestos. Eso es. Subir impuestos. Porque quieren gastar y gastar más a costa nuestra. ¿Y dónde va a salir ese dinero? De nuestro bolsillo, por supuesto. Pero él está dando el argumento ahora. Y miren la arrogancia de que hay que hacer un pacto fiscal sin ficción. Y que no se pueden financiar medidas sociales solo con crecimiento. Y que hay que dejar de lado la ideología, dice, y ser pragmático. Y por lo tanto, hacer todo lo que ellos quieran. Porque claro, estar actuando sin ficción, ser pragmático y sin ideología, es hacer exactamente lo que ellos quieren. Ni se le mete en la cabeza a ellos bajarse el gasto político. Ni se les mete en la cabeza bajar el gasto estatal. No, siempre hay que gastar más. Porque no, si no, no eres pragmático. Hay que hacer exactamente lo que dice el Frente Amplio y el PC, para los cuales sirve Marcel. Porque si no, no eres pragmático, no actúes sin ficción. Absurdo, ¿no? Absurdo. Porque uno podría argumentar que es mejor que uno. Uno puede cuestionar que el Estado se encargue de esas cosas. Porque lo hace horrible y es sumamente inmoral. Pero incluso si asumiéramos que el Estado lo tiene que hacer. Que yo creo que no debería hacerlo. Pero si tuviéramos que asumir que el Estado lo tiene que hacer. Incluso así, podríamos argumentar, y tenemos el ejemplo en El Salvador con Bukele, que lo hizo, que puede reducir el gasto del Estado. Y utiliza mejor el dinero que ya hay. Hay mucho dinero que se malgasta. Porque claro, está negociando con distintos sectores, ya se reunió con el partido de la gente y ahora con otros sectores, buscando negociar ese nuevo pacto tributario que va a subir masivamente los impuestos para la población. Pero no tienen problema en hacer gastos millonarios con el Estado en otras cosas. Sus subsidios políticos, subsidios a grupos corporativos, sus sueldos millonarios. Eso no se toca. Y por ejemplo, recientemente, esto ocurrió el día de ayer, entregaron más de 871 hectáreas a través de Conadi a una comunidad mapuche en Galvarino. Se le entregaron, le regalaron tierra. ¿Saben cuánto costó eso? 6.800 millones de pesos. 6.800 millones de pesos. Y las siguen regalando. Pero no, no hay plata. No hay plata, no. Hay que subirle los impuestos a la gente porque hay que gastar más. No, pero estas cosas ni se tocan. Sus sueldos no se tocan. Los ministerios con miles de empleados que están parasitando en el Estado costa nuestra, no se toca. El Poder Judicial con sus sueldos millonarios y un trabajo pésimo, no se toca. Nada se toca. Entonces, siempre es a costa de la población. Nunca a costa de ellos. Más maravilloso, ¿no? Y lo otro que se está impulsando a nivel de los medios, y hay que estar atento porque probablemente ya se intenta hacer a futuro, se ha hablado un poco, es lo de empezar a subir además impuestos a la comida por excusas ambientales. Y ya, por ejemplo, en medios como el Pío Bio, se ha empezado a publicar, y esto siempre ocurre, estudios que dicen que es bueno controlar el consumo de carne de la gente, porque con eso ayuda a luchar contra el cambio climático. Siempre hacen esto. Primero empiezan a decirte, estudios dicen, expertos dicen, y después proponen la ley. Y hace tiempo es que se sabe que quieren subir impuestos en distintas áreas. Ya el combustible, este gobierno quiso, fracasó, pero quiso subir el impuesto al combustible por excusas climáticas, y ya hace tiempo se habla lo mismo de la carne. Por ejemplo, la ONU y otros organismos, como la Unión Europea, ya en ese tiempo lo impulsan. Y en el año 2020, incluso en Chile, también se habló de la idea de hacer un impuesto a la carne. Porque total, que a la gente le cueste más caro todavía la comida, no les importa. Eso creen que es bueno, porque así la gente come menos de esas cosas. Y ahora están nuevamente publicando este tipo de estudios. Así que atentos, porque probablemente también se impulse esto a futuro. Porque siempre la excusa es la misma. Subir impuestos. Hacerle todo más difícil a la población. Y al final controlar todo, si esto siempre impulsa un Estado que controle todas las cosas. ¿Por qué? Porque ellos quieren controlar en la vida a la gente. Porque ellos dicen, no, que sea súper caro. Porque así la gente no lo va a hacer. ¿Y qué pasa si la gente tiene problemas como para consumir ciertos alimentos? Y ellos dicen, no, no te preocupes, porque ahí nosotros en el Estado vamos a dar un subsidio o vamos a entregar esto. O sea, quieren dirigirte a la vida. Te va a ser imposible comprarte las cosas por tu cuenta y después ellos te van a dar las cosas que ellos decían. Por supuesto, ellos controlando todo a través del Estado. Nefasto. Sumamente totalitario. Ahora, más allá de todo eso, ¿Qué les parece esta movida, esta jugada que está haciendo el gobierno de tratar de aprobar su llamado pacto tributario y todas estas políticas que en la práctica quieren subir impuestos? ¿Son el camino? ¿No hay que bajar nada los gastos estatales? ¿O hay que tomar el camino que hemos mencionado en este programa de reducir impuestos, de reducir el Estado y reducir los gastos y con ese dinero distribuirlo y darlo de vuelta a la población que lo pagó? O sea, todos nosotros con impuestos. Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a la suscriptora Mary Junk que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube puedes decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!